que se lo están al aire. Adelante, presidente. ¿Ya? Buenas tardes a todos y a todas, diputadas y diputados, bienvenidos a la sesión de conferencia. Se instruye al secretario realizar el pase de lista de asistencia. Buenas tardes, diputadas y diputados. Por instrucciones del presidente procederé a pasar la lista de asistencia. Diputada Marta Soledad Ávila Aventura. Marta Ávila presente. Gracias, diputada. Diputada María Guadalupe Morales Rubio. Guadalupe Morales presente. Gracias, diputada. Diputado Cristian Domingo de la Isla. Diputado Ricardo Rubio Torres. Ricardo Rubio presente. Gracias, diputado. Diputado Ernesto Larcón Jiménez. Ernesto Larcón presente. Muchas gracias, diputado. Diputada Mónica Fernández César. Diputado Víctor Hugo Lobo Román. Diputado Jorge Gaviño Ambriz. Gaviño presente. Gracias, diputado. Diputada Circe Camacho Bastida. Circe Camacho presente. Muchas gracias, diputada. Diputada María de Lourdes Paz Reyes. Lourdes Paz presente. Gracias, diputado. Diputado Jesús Esma Suárez. Diputado José Martín Padilla Sánchez. Martín Padilla presente. Gracias, diputado. Diputada Elizabeth Mateos Hernández. Elizabeth Mateos presente. Gracias, diputada. Diputada Xochitl Bravo Espinosa. Diputado Roy Fittorres González. Diputada Daniela Gisela Álvarez Camacho. Daniela Álvarez presente. Muchas gracias, diputada. Diputada Mónica Fernández César. Diputado presidente, hay una asistencia de diez diputadas y diputados. Hay coro. Muchas gracias, secretario. Solicito al secretario dar lectura al orden del día de esta sesión de la conferencia. Por instrucciones de la presidencia, se procede a dar lectura al orden del día para esta sesión. Orden del día, uno, lista de asistencia. Dos, lectura, discusión, y en su caso, aprobación del orden del día. Tres, orden del día para la sesión ordinaria del día martes veintitrés de noviembre del año en curso. Cuatro, asuntos generales. Cinco, clausura. Cumplida su instrucción, diputado presidente. Gracias, secretario, le solicito someter a votación la aprobación del orden del día. Por instrucciones del presidente, se procede a someter a votación el orden del día para esta sesión. Diputada Marta Soledad Ávila Aventura. Marta Ávila, a favor. Gracias, diputada. Diputada María Guadalupe Morales Rubio. Guadalupe Morales, a favor. Gracias, diputada. Diputado Cristian Damián von Rerich de la Isla. Diputado Ricardo Rubio Torres. Ricardo Rubio en pro. Gracias, diputado. Diputado Ernesto Larcón Jiménez. Ernesto Larcón, a favor. Gracias, diputado. Diputada Mónica Fernández César. Diputado Víctor Hugo Lobo Román. Diputado Jorge Gaviño Ambriz. Diputado Gaviño. Diputada Circe Camacho Bastida. Circe Camacho en abstención. Gracias, diputada. Diputada María de la Urdes Paz Reyes. En sí. La Urdes Paz, a favor. Gracias, diputada. Diputado Jesús Esma Suárez. Diputado José Martín Padilla Sánchez. Martín Padilla, a favor. Gracias, diputado. Diputada Elizabeth Mateos Hernández. Elizabeth Mateos, a favor. Gracias, diputada. Diputada Xochitl Bravo Espinosa. De la pandemia. Diputada Daniela, explique usted. Diputado Luis Víctor González. No actuamos porque está acá. La señora. El negro corazón rojo. A favor. A favor. Cerca de mesa del metro. Diputado Jorge Gaviño Ambriz. Perdón, perdón, es que no me daban acceso como panelista. Diputada Xochitl Bravo Espinosa. A favor. Estamos votando en la orden del día de esta sesión. A favor, por favor. Muchas gracias, diputado. Diputado, perdón, señor secretario. Casi diputado. A favor. A favor. Gracias, diputado. Diputado presidente, el resultado de la votación es el siguiente. Diez votos a favor, cero en contra, y una abstención. En consecuencia, se aprueba el orden del día para esta sesión. Cumplida su instrucción, diputado presidente. Gracias, secretario. El siguiente punto es el relativo a la sesión ordinaria presencial del día martes veintitrés de noviembre del año en curso. Se informa que se recibieron los siguientes asuntos adicionales. Tres iniciativas. La primera con proyecto de decreto por la que se reforma un artículo ciento cincuenta y ocho del código fiscal de la Ciudad de México en materia de impuestos sobre la nómina para dos mil veintidós, suscrita por la diputada Mónica Fernández César, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Y la segunda con proyecto de decreto por el que se modifican los artículos mil seiscientos cincuenta y cinco mil seiscientos setenta y nueve del código civil para el Distrito Federal suscrita por la diputada María de Lourdes Paz Reyes, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. La tercera con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la ley orgánica de alcaldías de la Ciudad de México en materia de cultura, recreación y educación, suscrita por el diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del grupo parlamentario de Morena. Dos acuerdos. Primero, cccmx dos diagonal jucopo veinticinco guión dos mil veintiuno de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, mediante el cual se aprueba celebración del convenio, marco y colaboración entre el Congreso de la Ciudad de México y el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas. Segundo, ccmx diagonal dos, diagonal jucopo, diagonal veintiséis, diagonal dos mil veintiuno de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México por el que se aprueba la realización de una sesión solemne el día veinticinco de noviembre del veinticinco de noviembre del año en curso en conmemoración de la Internación de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y el inicio de los dieciséis días de activismo contra la violencia de género. Dos proposiciones, la primera, con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que solicita la Secretaría de Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación lleven a cabo las audiencias y revisiones necesarias a efecto de deslindar responsabilidades y en su caso sancionar cualquier acto de corrupción en los contratos de obra para la construcción del aeropuerto internacional. Felipe Ángeles, suscrita por la diputada María Gabriela Salido Mango, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, y la diputada Daniela Gisela Álvarez Camacho, integrante de la Asociación Parlamentaria Ciudadana. La segunda, con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México a que lleve a cabo la instalación de sistemas para la captación y reutilización de aguas pluviales en todos los edificios públicos de la Ciudad de México, suscrita por la diputada Daniela Gisela Álvarez Camacho, y el diputado Roy Fit Torres González, integrantes de la Asociación Parlamentaria Ciudadana. Asimismo, se informa que la iniciativa en listada en el numeral doce, así como el punto de acuerdo en listada en el número treinta y cuatro del proyecto del orden del día, han sido reiterados, retirados por el diputado y la diputada proponentes. ¿Alguna o algún diputado desea hacer uso de la palabra? Nadie. Ok. En razón de que no existe inconveniente, se solicita al secretario someter a votación el orden del día de la sesión ordinaria presencial del martes veintitrés de noviembre del dos mil veintiuno. Perdón, eh, nada más para ratificarme. Asistencia, Mónica Fernández, presente. Con todo gusto queda anotada su asistencia para la versión estenográfica, diputada. Por instrucciones de la presidencia. Gracias. Se somete a votación el orden del día de la sesión ordinaria presencial del martes veintitrés de noviembre del presente año. Diputada Marta Soledad Ávila Ventura. Marta Ávila, a favor. Gracias, diputada. Diputada María Guadalupe Morales Rubio. Guadalupe Morales. Gracias, diputado. Diputado Cristian Damián Forrerich de la isla. Diputado Ricardo Rubio Torres. Ricardo Rubio en pro. Gracias, diputado. Diputado Ernesto Larcón Jiménez. Ernesto Larcón, a favor. Gracias, diputado. Diputada Mónica Fernández César. Mónica Fernández, a favor. Gracias, diputada. Diputado Víctor Hugo Lobo Román. Diputado Jorge Gaviño Ambrís. Gaviño, sí. Gracias, diputado. Diputada Circe Camacho Bastida. Circe Camacho, en abstención. Gracias, diputada. Diputada María de Lourdes Paz Reyes. Sí, también. Lourdes Paz, a favor. Gracias, diputado. Diputado Jesús Esma Suárez. Diputado José Martín Padilla Sánchez. Martín Padilla, a favor. Gracias, diputado. Diputada Elizabeth Mateos Hernández. Diputada Xochitl Bravo Espinosa. Xochitl Bravo, a favor. Gracias, diputada. Diputado Roy Fitorres González. Diputada Daniela Gisela Álvarez Camacho. Diputada Elizabeth Mateos. ¿Eh? Sí, ¿verdad? Sí. Diputada Daniela, adelante, este, su votación, por favor. Ay, muchas gracias, perdón, Alfonso. Daniela Álvarez, a favor. Muchas gracias, diputada. Diputada Elizabeth Mateos. Elizabeth Mateos, a favor. Gracias, diputada. Diputado presidente, el resultado de la votación es el siguiente. Once votos a favor, cero en contra, y una abstención. En consecuencia, se aprueba el orden del día. Cumplirá su inscripción, diputado presidente. Muchas gracias. El último punto, el orden del día, es relativo a los asuntos generales de esta conferencia. Alguna diputada o diputado, desea hacer uso de la palabra. No. Nadie. Ok. No existiendo más temas pendientes por tratar y siendo las quince horas en punto, sea por concluida la reunión de conferencia. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias. Gracias. Hasta luego a todas. Gracias, presidente. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego, diputado. Hasta luego. Hasta luego. Bonito día. Bye. Bye. Chao. Chao. Gracias por ver el video.